Es un placer estar de vuelta aquí en la sesión periodo 156 de sesiones de la comisión. La sesión que va a iniciarse es sobre informes de acoso y ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Venezuela. Ha sido solicitada por diversas ONGs, Civilis, Proea, Codevida, Transparencia de Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones, Fenas o Padres y Acción Solidaria en BHCIDA, así como Espacio Público. Tenemos una delegación del útero Estado venezolano que cuenta con el embajador Roy Chatterton, así como el agente del Estado para los Derechos Humanos, Germán Saltrón. Yo soy James Cavallaro, comisionado. Estoy con mi colega, el relator para Venezuela, el comisionado y expresidente de la comisión, Felipe González. Estoy también con el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Caza. Quisiéramos comenzar ofreciéndole la palabra a los peticionarios por 20 minutos. Buenas tardes, muchas gracias, comisionados. Agradecemos esta audiencia que solicitamos 15 organizaciones sobre una serie de hechos que afectan a defensoras y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Vamos a comenzar por ver un video y después comenzamos con los textos. Gracias. 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 en la impunidad, según lo ha reconocido la propia Fiscal General de la República en noviembre pasado ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, de cada 100 delitos comunes cometidos en el país, 92 de ellos permanecen sin ser investigados y sancionados los responsables. El Ministerio Público y los Tribunales se han convertido en instrumentos de criminalización de los derechos a la manifestación y libre asociación pacíficas, y su actuación está más orientada a proteger los intereses del Estado que a garantizar los derechos ciudadanos. En 2014, PROVEA registró que 96% de las pretensiones interpuestas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil contra actuaciones del Estado ante los tribunales del país fueron declaradas sin lugar o no hubo pronunciamiento alguno. Demandas por inconstitucionalidad interpuestas por colectivos de personas afectadas junto a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos debido a la restricción de sus derechos, aún esperan pronunciamiento de admisibilidad en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, o han sido declaradas sin lugar, alegando obstaculización del funcionamiento de la Administración Pública. La instrumentalización de la justicia con fines políticos y la provisionalidad de jueces, que según la magistrada Carmen Zuleta alcanza el 66%, comprometen el acceso de las víctimas a la justicia y debilitan la labor de las organizaciones de derechos humanos en el acompañamiento de procesos de exigibilidad de derechos. La justicia venezolana está al servicio de los intereses del Estado y de espalda a los derechos de los ciudadanos. En los últimos dos años, en materia de militarización y construcción de Estado policial, el Ejecutivo Nacional ha profundizado la militarización del Estado y la sociedad como respuesta a la conflictividad social. La criminalización de la crítica y la promoción de figuras inconstitucionales, como los llamados patriotas cooperantes, para promover la delación de ciudadanos señalados como conspiradores y enemigos del Estado, ha sido una constante en la campaña de estigmatización que desde los medios del Estado y empleando recursos públicos se han prendido contra las organizaciones de derechos humanos. El Estado venezolano avanza hacia la construcción de una democracia militarizada que restringe derechos y criminaliza la crítica y observaciones formuladas por las organizaciones de derechos humanos. Por último, cada día son mayores los obstáculos para acceder a la información pública y ejercer el monitoreo en derechos humanos y la contraloría social prevista en nuestra Constitución Nacional. Las memorias y cuentas de las instituciones del Estado son presentadas fuera del laxo establecido en la Constitución Nacional o en muchos casos ni siquiera son presentadas. Hay que añadir, ya para cerrar y ceder la palabra, que la presencia de grupos de civiles armados es una constante amenaza. En mi caso, quien les habla, fui víctima de una agrupación de civiles armados que me secuestró. Fui víctima de agresiones, un hecho que fue denunciado oportunamente ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y que aún permanece sin ser investigado. Cedo la palabra a Marianela Balbi de IPIS. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a referir al hostigamiento de defensores de derechos humanos a través de medios públicos. En Venezuela persiste un patrón de seguimiento y vigilancia policial que deriva en delaciones televisadas y lideradas por altos funcionarios de los poderes públicos. Esta práctica se ha hecho recurrente con los reportes de supuestos patriotas cooperantes, informantes tácticos a lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acostumbra citar en su programa de televisión con el mazo dando, con la finalidad de hostigar principalmente a activistas de derechos humanos. Para esto se utiliza la señal de venezolana de televisión, el principal canal del Estado y el medio con mayor cobertura nacional. IPIS Venezuela realizó un seguimiento de este programa y determinó que en los ocho primeros meses de este año, 58 activistas de derechos humanos recibieron acusaciones infundadas a través de este espacio de televisión. Defensores de derechos humanos, por sus acciones de incidencia e investigación, fueron señalados de participar en actividades de desestabilización, conspiración y atentar contra el gobierno. Desde este canal de televisión se dirigieron acusaciones contra miembros de al menos 34 organizaciones nacionales. También fueron hostigados representantes de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las peores acusaciones fueron dirigidas contra el Observatorio Venezolano Conflictividad Social, PROVEA y el Foro Penal Venezolano, entre otras. Estas relaciones atentan contra la privacidad y la libertad que tienen los defensores de derechos humanos para hacer su trabajo sin ningún tipo de amenazas, riesgos ni presiones. Y de esta manera se evidencia un uso abusivo del poder del Estado en materia de comunicación y se demuestra un patrón de criminalización a través de los medios de servicio público. En este lapso, el presidente del Parlamento también dirigió 1.539 acusaciones contra ciudadanos de diferentes sectores políticos, económicos y sociales. Estos señalamientos ocurrieron en 30 emisiones a lo largo de 90 horas de programación que representan casi cuatro días de transmisión continua. YPIS Venezuela observa con preocupación que se utilice venezolana de televisión en el canal del Estado para estas acciones de criminalización. El sistema de medios públicos debe estar al servicio de los ciudadanos y no hay intereses gubernamentales y partidistas. Y llamamos la atención sobre el hecho de que estas acciones de hostigamiento las lidera el presidente de la Asamblea Nacional, quien a su vez es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU. Nisario Ifaquí de Civilis. Bueno, recientemente ya no se hacen solo hostigamientos genéricos mediante señalamientos públicos que por sí solo son bastante graves, sino que desde el Estado además se ha pasado de la acusación genérica a lo que llamamos la imputación penal pública, que es ya subsumir supuestas actividades concretas de determinados defensores de derechos humanos en supuestos previstos en el código penal y en otras normas para con ello pues amenazar, hostigar con el posible procesamiento penal y la consecuente pena que estos delitos implican. Son imputaciones públicas que cada vez se han hecho más continuas, más agudas, se han hecho reiteradas, además en medios de comunicación del Estado, además incluso como podemos ver en algunos videos que se van a mostrar, en medios de comunicación de forma simultánea en cadenas nacionales de radio y televisión. Esta imputación pública debería traer consecuencias cuando no se formulan con fundamentos como lo prevé nuestro código penal, no ha sido así. Además de eso lamentablemente han ocurrido algunos casos muy delicados recientemente. Afortunadamente son casos particulares, concretos, no generalizados, pero que no dejan por ello de ser graves. Casos de allanamientos a sedes de organizaciones de derechos humanos, como fue el caso de la organización Sin Mordaza en mayo del año 2014, que fue allanada ilegalmente, sustraídos sus equipos y detenciones de representantes de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, como fue el presidente de esta ONG, Rodrigo Diamante, y detenido también en mayo del año 2014. También procesados penalmente dos abogados en el ejercicio de su trabajo, mientras se encontraban defendiendo a personas arbitrariamente detenidas en el marco de manifestaciones, como fue el caso de Marcelo Crobato y Eliezer Jiménez, dos abogados que fueron detenidos, que actualmente se encuentran enfrentando un proceso penal. Marcelo Crobato se encuentra luego de más de nueve meses en una cárcel común, fue recluido en su casa, y Eliezer Jiménez enfrenta un proceso con medidas cautelares. Otro hecho muy grave es el seguimiento a los defensores, ya lo delataban otros defensores que estuvieron acá. Cada vez que se acuden a organismos internacionales, cada vez que se acuden a estos espacios, la sanción es que al llegar al país son perseguidos los defensores, son fotografiados en el aeropuerto, presuntos agentes estatales acceden a áreas reservadas en el aeropuerto, fotografían, toman videos, ordenan la apertura de maletas de forma irregular y realizan toda una serie de hostigamientos contra estas personas por su labor. Adicionalmente hay una omisión del Estado en su trabajo. Aquí se decía que el Estado atendió las denuncias, eso es falso, lamentablemente. Se ha presentado una denuncia recientemente, por ejemplo, nueve defensores de derechos humanos, de los que están acá representados varios de ellos, presentaron una denuncia en la Fiscalía de Derechos Fundamentales y esa denuncia ni siquiera fue procesada cuando ya fue desechada. No se tomaron ni siquiera los testimonios de los denunciantes, nada más tres de ellos rindieron testimonios, los demás ni siquiera fueron citados a declarar y esa denuncia fue desechada sin ningún tipo de explicación, que es lo que ha sido la respuesta del Estado frente a las denuncias que han hecho los defensores ante este cuadro delicado de hostigamiento. Jonathan Mateus, de Venezuela Diversa, Asociación Civil. Como miembro de Venezuela Diversa y defensores de las personas LGBTI, hemos sido víctimas de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y agresiones físicas por parte de funcionarios policiales, la Guardia Nacional y civiles armados. La defensora anterior del pueblo prometió una mesa de diálogo con funcionarios policiales para que tratara el tema violento de persecución a los LGBTI y no logró levantarse ningún tipo de respuesta. Tal como se evidenció en la amenaza de muerte contra Wendel Oviedo, mi colega que aquí me acompaña y mi persona, el día 27 de julio del 2014, cuando en horas de la tarde, en adyacencias de Bellas Artes, cuando salíamos a visitar a unos familiares, fuimos interceptados por los sujetos desconocidos, quienes portando armas de fuego, nos despojaron de nuestros celulares y nos amenazaron de muerte. Si siguen abriendo la boca, maricos con los que pasan al Libertador, los vamos a matar. Para referirse a las personas trans a las que presentamos servicios y defendemos derechos humanos en la Avenida Libertador de Caracas. Aunque también esta denuncia la presentamos frente al Ministerio Público de la Metropolitana de Caracas en la Fiscalía 17, sin que hasta la fecha hayamos recibido ningún tipo de respuesta. Para nosotros, sería fundamental que el Estado invitara al representante de la Relatoría Especial para los Derechos de las Personas LGBTI de la CDH, a fin de constatar las diferentes situaciones que enfrentan el disfrute de los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela. Marino Alvarado de Provea. Recientemente yo fui víctima de un hecho que la Fiscalía está investigando, en el cual fui secuestrado, robado en mi casa, golpeado, herido con tres puntos de sutura junto a mi niño. Yo debo de reconocer que el Gobierno Nacional respondió rápidamente enviando al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a mi casa y que el Ministerio Público ha estado investigando. Se editaron una medida de protección policial que no se han cumplido. Pero la pregunta es, ¿por qué se está investigando el caso de Marino Alvarado? ¿Y por qué no se han investigado los otros casos que se han denunciado? Entre ellos una denuncia que me involucra a mí también, que es la vigilancia de los correos electrónicos de tres activistas de derechos humanos, Carlos Correa, Rafael Luzcati y mi persona, donde hay una denuncia formal, digamos, ante el Ministerio Público. Mi caso, como digo, se está investigando. Yo tengo que reconocer esa actuación del Ministerio Público, pero tiene que ver con la amplia solidaridad nacional e internacional por la repercusión que tuvo el caso en Venezuela. Y lo que estamos reclamando es que no se investigue un hecho concreto de un activista de derechos humanos. Todos los casos en los cuales los activistas de derechos humanos hemos hecho denuncias formales ante el Ministerio Público deben ser investigados y deben ser resueltos. Aquí ha habido amenaza de muerte, no solamente contra el compañero acá. En el interior del país, organizaciones más pequeñas, pero con activistas que hacen un trabajo muy efectivo en los estados han sido amenazados de muerte, han presentado sus denuncias ante el Ministerio Público y no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio Público. Es importante indicar que, si bien no hay elementos suficientes como para decir que el ataque que yo sufrí tiene motivaciones políticas, se da en un contexto que yo ya había denunciado en el sentido de que durante cinco programas consecutivos del mazo dando con el señor Diodado Cabello, fui acusado de estar vinculado a grupos paramilitares, acusación totalmente falsa, en un contexto que generó riesgo y que había sido además acompañado por una campaña muy intensa a través de las redes sociales, difundiendo fotografías, difundiendo falsas informaciones. En ese contexto se da el ataque. Tal como lo planteé ante el Ministerio Público formalmente, dije que debería investigarse ese contexto porque así, como me ocurrió a mí, le pudiera ocurrir a otros defensores de derechos humanos. Nuestro llamado al Estado venezolano es a que se investigue todos los casos de denuncias que hemos hecho los activistas de derechos humanos. Yo le paso la palabra a Alexis Rondón. Señor Marino, usted solo entiende paramilitares que de eso sí sabe, de eso sí sabe usted, no se hagan loco, sí saben de financiamiento, sí saben de financiamiento por la vía de la ONG para conspirar contra la patria. Son unos chulos porque se la pasan viajando por el mundo hablando mal de su país. Alexis Rondón, Laboratorio de Paz. Solicitamos a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se exhorte y haga seguimiento con los recursos a su alcance al Estado venezolano a adoptar las siguientes recomendaciones. Primero, poner fin de manera inmediata a todo tipo de declaración o acto de difamación, descalificación, intimidación, hostigamiento y persecución por parte de agentes estatales o agrupaciones no estatales vinculadas a organismos o autoridades del Estado, dando una clara y visible señal de que garantiza la labor de defensores y defensoras sin riesgos ni restricciones. Segundo, llevar a cabo una investigación pronta, independiente, exhaustiva, imparcial y concluyente en torno a los hechos aquí denunciados relativos a actos de descalificación, intimidación y represalia con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarle las sanciones previstas por la ley acordes con la gravedad de sus actos. Garantizar una efectiva protección, integridad física y psicológica y a los derechos de todos los defensores y defensoras de derechos humanos de Venezuela que sean objetos de descalificaciones, amenazas o ataques por causa de su trabajo. Así como reconocer públicamente el papel esencial y la legitimidad de la labor que desempeñan los defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos y la protección que les garantiza al Estado al libre ejercicio de sus funciones. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referencia a la protección de derechos de toda la persona individual o colectivamente, a promover y procurar protección y realización de los derechos humanos. Muchas gracias. Observo que se ha incorporado en la mesa la comisionada Tracy Robinson y paso la palabra al Estado por un periodo de 20 minutos. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que tenemos que decir que en Venezuela, de acuerdo con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ya hemos señalado y lo reconoce el mundo entero, es la más avanzada en materia de derechos humanos, no solamente en derechos civiles y políticos, sino económicos, sociales y culturales, en derechos ambientales, protección de los pueblos indígenas y protección del medio ambiente. De acuerdo a esta constitución, todos los venezolanos somos defensores de derechos humanos. Eso de que los defensores de derechos humanos son una casta, son algo extraordinario, ya pasó de moda. Porque si eso fuera así, aquí hay defensores humanos de derechos humanos que yo conozco desde hace mucho tiempo, de la época de Carlos Andrés Pérez, de la Cuarta República, cuando se violaban los derechos humanos. No era que los perseguían, no, 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 los mataban, los detenían. Cada vez que suspendían las garantías, te detenían sin ningún pretexto, porque estaban suspendidas las garantías. Marino Alvarado vivió eso. ¿Qué hizo Marino Alvarado en aquella época? Vino aquí a la CIDH a defenderlo. A lo mejor sacó algún artículo de prensa, alguna declaración, pero tú viniste aquí a la CIDH a declarar esas violaciones. Se mataban gente, se asesinaron más de 2.000 personas en el Caracaso. Tú viniste a denunciar aquí al gobierno de la Cuarta República cuando el Caracaso. No lo viniste, ¿verdad? Entonces, es todo un cuento, un cuento chino, porque ahora a ustedes le pagan por eso. Le ruego que no vamos a entrar de ninguna manera en ataques personales. No, 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 no es ataque personal. Insisto en ese punto, puede seguir. No es ataque personal, es que eso es una realidad, que las ONG están financiadas. Eso es cierto. Eso no es mentira. Y por eso que ahora hay 100 ONG en Venezuela. ¿Cuál qué? Porque eso es un negocio, no se ha convertido en algo voluntario, en algo cívico. Es un negocio tener una ONG. No es solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, porque eso es generalizado. Y por eso algunos países han suspendido el funcionamiento de ONG. Entonces, eso es una realidad. Y en Venezuela, ahora se respeta la ONG. No se respetan los derechos humanos. Lo podemos demostrar. No hay detenidos políticos, hay políticos presos, pero no hay detenidos políticos. Ustedes pueden decir lo que sea en cualquier medio de comunicación y no les pasa absolutamente nada. Eso no se podía decir antes. Se lo dice a ese señor que está aquí, que a la edad de 17 años ya estuvo detenidos. Precisamente por repartir volantes. Usted repartía volantes y la policía lo agarraba y lo detenía. Usted marcaba un graffiti en las calles, en las paredes y ya lo detenían. Eso no ocurre ahora en Venezuela. Eso hay que decirlo. Eso hay que señalarlo. Y ahora, con más razón, porque desde que llegó al presidente Chávez ha habido en Venezuela una conspiración continuada, un golpe de estado continuado. Se han celebrado 19 elecciones, en las cuales ganamos 18 y ustedes siguen señalando que en Venezuela hay fraude electoral. Pero no dan prueba ninguna. ¿Por qué es así? ¿Por qué antes, cuando había fraude electoral, no lo señalaba? Explíqueme eso. Porque ahora es un negocio. Decirse defensores de derechos humanos y creen que eso es una actividad que los puede dar inmunidad absoluta. Que un policía no lo puede ver mal o no lo puede pedir la cédula, cualquier cosa. O un programa de televisión lo mencionan y ya es un hostigamiento. No, no, no. Eso no existe. Y lo que sí existe es un hostigamiento y una amenaza real contra Venezuela y el proceso bolivariano. Y lo último que quiero aprovechar de mi exposición ahorita, porque vamos a pasarle el derecho a la palabra a la fiscal del Ministerio Público, el que la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante esta Comisión de Derechos Humanos, una vez más, la orden ejecutiva injerencista del gobierno presidente Obama de los Estados Unidos con fecha 9 de marzo del 2015, donde declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. El decreto sancionó a siete funcionarios venezolanos por haber cumplido con su deber. Estados Unidos dicen que violaron los derechos porque sancionaron a los responsables de los hechos violentos ocurridos en el Ministerio Público el 12 de febrero del 2014 y que prorrogaron hasta junio del mismo año donde fallecieron 43 personas y más de 800 heridos. Más los daños materiales que causaron. Uno de los responsables de dicho delito fue el señor Leopardo López, quien ha sido presentado como defensor de los derechos humanos y perseguido política de la oposición venezolana, apoyado por el gobierno estadounidense y todos los líderes políticos que apoyan al imperio estadounidense, solicitando su libertad inmediata ante todos los organismos de derechos humanos interamericanos e internacionales. Este decreto, firmado por Obama el 9 de marzo de este año, es una amenaza cierta de invasión y de injerencia contra Venezuela, como lo ha ocurrido a otros países como Irán, Siberia, Sierra Leona, Lidia, entre otros recientes, quienes fueron declarados como una amenaza por los Estados Unidos y posteriormente fueron invadidos. El gobierno venezolano ha denunciado que el gobierno estadounidense al decretar ese decreto contra nuestro país desconoce el derecho internacional y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyas normas existen para dirimir conflictos a través de las vías pacíficas. Es un acto írrito, así lo expresaron los países de la OEA, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, en la Cumbre de las Américas, en Panamá de este año. El objetivo inmediato del gobierno de los Estados Unidos es invadir militarmente a Venezuela para apropiarse de nuestros recursos petroleros que tenemos y que son las mayores reservas del mundo. O sea, Venezuela fue declarada enemiga por los Estados Unidos. Y las personas que apoyan eso y que hablan de fraude cuando no hay fraude electoral, que ha sido siempre la excusa, no deben de ser tomadas en cuenta y nosotros estamos en la obligación de señalarlos como personas que no defienden al país. Voy a pasarle la palabra a la doctora Alibos Khan. Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero hoy en esta tarde, casi finalizando esta jornada, hacer unas profundas reflexiones que nos va a permitir mirarnos las caras y los corazones. Yo estaba mirando allí cuando decimos van 156 periodos de sesiones, representa, si no me equivoco, si las matemáticas no pudieran estar mal, representa más de 30 años de esta lucha, de la lucha de la CDIH, de la lucha de los peticionarios a través de las organizaciones no gubernamentales y de la lucha de los estados, que vienen acá, que van a la comisión, que van a la corte, a esta lucha, y le llamo lucha, que es una lucha sin sentido, en el sentido, perdonando la redundancia, que es venir para acá, decirnos cosas y nos vamos con que yo tuve la razón, el otro también la tuvo y allí quedamos. Y esa no es la idea. Yo quiero que prestemos bien atención sencillamente en esta, para nosotros esto es un libro muy sagrado, que es nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy mis compañeros han hecho tanto énfasis. Pero yo quiero decirles que la amamos tanto porque fue la que nos dignificó como seres humanos y lo que nos permitió afirmar la dignidad humana en lo que es la defensa y la promoción, el respeto, el goce, el ejercicio de los derechos humanos. Esto lo hemos conseguido desde el año primero de julio de 1999 que entró en vigencia esta constitución. Y sabe que aquí estamos descubriendo, nosotros ya lo descubrimos, los venezolanos, aquí hay un grupo de muchachos que son jóvenes, luchadores, hay otros más adultos, hay personas pues que ya hemos llegado ya a más de una tercera edad, pero mire la invitación que nos hizo la constitución. Dice, los deberes de toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Esto es una norma para toda persona que reside en el estado venezolano. Toda persona tiene el deber de promover y defender los derechos humanos porque no hay especialistas en derechos humanos que tengan que ser especialistas porque estén inscritos o que hayan conformado una organización no gubernamental o hayan venido a la CDH y a la corte interamericana. Eso no es lo que nos hace defensores de los derechos humanos. Y yo quiero recalcar en esta tarde que realmente, y lo digo con suma vehemencia y suma propiedad, que de verdad que en Venezuela, en el estado venezolano, lo podemos decir que realmente no es una política de estado, no es una política de estado lo que es, los términos que se han utilizado tantamente como es el ataque, la persecución, la amenaza, el hostigamiento, estigmatización, intimidación. Todo esto dicen los peticionarios y dicen las organizaciones no gubernamentales y los defensores de derechos humanos que es lo que hace el estado venezolano. Pues no es una política de estado. Y si aquí esta mañana hablamos de la libertad de expresión y hablamos también del respeto hacia los defensores de los derechos humanos, que somos todos, de acuerdo con la constitución, somos todos. Yo quiero que sepan que en el estado venezolano no hay ni una ley, no existe una ley en el estado venezolano que ampare las conductas delictuales, las constituyen de acuerdo a los supuestos derechos de una conducta. Ninguna ley ampara a ese tipo de conducta que esté cometida por una persona que se diga llamar o que sea activista de los derechos humanos. Y la prueba de ello está que la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice precisamente que la Venezuela, el estado venezolano se constituye en un estado, en un estado democrático y social de derechos y justicia. Y se dice que de acuerdo con el principio de la progresividad y sin discriminación alguna, el gozo y el ejercicio es renunciable y le corresponde a los órganos del poder público, a los órganos del estado. De tal manera que si esta constitución es tan clara, esto no se quedó en una letra muerta. ¿Saben? Porque desde su vigencia, que tiene desde el primero de julio del 99 a hoy, que estamos a 19 de octubre de 2015, han transcurrido más de 16 años y yo quiero que me digan en qué cárcel y en qué centro de detención preventiva se encuentran detenidos en Venezuela las personas que son integrantes de las organizaciones no gubernamentales y los activistas de los derechos humanos. No los hay. Porque ¿saben quiénes son los que están detenidos? Los que se dicen ser activistas de derechos humanos, pero que han cometido delito. Y han cometido delito porque su conducta está tipificada en nuestras leyes venezolanas como delito. Y la acción penal la ejerce el Ministerio Público para investigar. Y cuando el señor Mariano decía que porque el Ministerio Público no investigaba también las otras causas y no solamente las de él, yo les quiero responder realmente a todos, a todos, nos respondemos, tenemos que respondernos mutuamente como partes que estamos en esta mesa de trabajo, que sencillamente porque hay que saber denunciar y hay que saber lo que se denuncia. Porque si el Ministerio Público es el titular de la acción penal, cuando un activista de derechos humanos, una persona que defienda los derechos humanos y por circunstancia ocurra cualquier tipo de hecho, por parte de un particular, por parte de un policía, tenemos que sincerarnos en saberlo, denunciar y no meter todo en un saco, que ya eso es violación de los derechos humanos, sin tener determinado que realmente no son las conductas que tenemos tipificadas como delito. Esa es la gran situación. Yo no puedo, no puede el Ministerio Público investigar unos hechos que digan, vengo a denunciar que me violaron los derechos humanos porque alguien preguntó que si yo vivía allí. Y esa es la denuncia que hemos recibido. Hemos recibido denuncias como el señor Mariano que denunció y el Ministerio Público se activó porque fue un robo, fue robo y lesión. Ese es un delito común que hasta ahora se está investigando. Y tenga plena seguridad que si se llega a determinar que hubo participación de funcionarios de Estado, eso se ha investigado porque son muchas las condenas y tenemos. Mire, yo fui directora de derechos fundamentales y con mucha vehemencia les hablo, donde yo siento que de verdad los fiscales en esa investigación es tan complejo para investigar a los funcionarios y sin embargo es queriendo llegar a la verdad. ¿Para qué? Para poder darle a las víctimas una respuesta. Esa es la verdadera situación. Y llega un momento en que nosotros tenemos que realmente entendernos, entender y aceptar que realmente en nuestro país, a pesar de esas denuncias que muchas no han podido llegar a un feliz término en el sentido que no hay hubo unas denuncias, yo no voy a internalizar una por una, se tienen que desestimar porque realmente ni siquiera tiene una argumentación fáctica real de hechos que me puedan subsumir en un supuesto de hecho que me tipifique el delito. Y por eso, y sin no obstante a eso, el Ministerio Público a través del órgano jurisdiccional ha procesado medidas de protección y aquí podemos enumerar, aquí tenemos al señor Humberto Prado. Desde el año 2005, 2006, 2007 tiene medidas de protección, se les han dictado medidas de protección hasta ahorita, hasta el 2015. Se les prorroga, se les amplían, se cambian de cuerpo policial, todo eso. Y eso lo aplaudimos nosotros porque sentimos que realmente estamos dando una respuesta. Aquí tenemos un número, aquí tenemos no solamente a él, está Rocío del Carmen San Miguel y su grupo familiar, integrante de la organización Control Ciudadano para la Defensa y las Fuerzas Armadas, Jonathan Jairo Moreno Aguiar y su grupo familiar de la Comisión Presidencial por la Vida y por la Paz, Marino Alvarado de Provea. O sea, y así sucesivamente tenemos medidas de protección que aun cuando hoy se diga que no se están cumpliendo, quiero invitarlos. Yo los quiero invitar como Comisionada de los Derechos Humanos, que pertenezco al despacho de la Fiscalía General de la República, que se acerque, a que trabajemos juntos, a que trabajemos de la mano, pero con un trabajo digno, con un trabajo donde realmente es objetivo, transparente, imparcial, independiente, donde el único derecho y que nuestro único afán, sabe cuál debe ser, el de darle una respuesta a las víctimas, que son las que están allá afuera de esas puertas esperando por nosotros. Y yo llego a la conclusión de decir, debemos tener, en esta tarde debemos tener vergüenza de mirar un grupo de jóvenes como estos, que a los que ya hemos llegado a la una edad, de la tercera edad, de la mayoría de edad, todavía tengamos 30, 40 años echándonos las culpas unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los invito a trabajar de la mano, mire, trabajar por los derechos humanos no es solamente que denunciar al Estado, es integrarse para que con las instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos, vamos a formar a esos funcionarios policiales. Yo los invito, vamos, ayúdennos a que formemos los funcionarios, hagamos los procesos formativos y de capacitación en materia de tortura, en materia de violación de todos estos delitos que constituyen la violación de los derechos humanos. Vamos no solamente, vamos a atender a las víctimas, pero ¿sabe qué? sin ningún tipo de interés económico ni personal. Porque este es un trabajo que ustedes y que la Constitución dice que somos todos, y si somos todos, aquí no dice la Constitución que este deber se paga. Según esto, este es un trabajo que no se paga, porque es un trabajo de patria, es un trabajo de Estado, es un trabajo donde nosotros debemos hacer porque las víctimas están allí esperando por nosotros. Y yo creo que llegó el momento, para finalizar, les digo que llegó el momento en que nos debe dar pena mirar en la cara a nuestras víctimas, que están esperando esa respuesta. Están esperando que de verdad ya tengamos la oportunidad de decirles, señores, aquí está su resultado. Y yo les invito a ese acompañamiento. El acompañamiento que las organizaciones no gubernamentales le deben hacer a la víctima es su acompañamiento físico de ir hasta allá, hasta los organismos receptores de denuncia, cuando las víctimas no quieren ir solos, e impulsar con nosotros esas investigaciones. Y ustedes verán que llegará el momento en que estos 40 o 30 años que han transcurrido dirán, ya es momento de revisar esto y podamos finalizar. Y realmente habrán muchísimas, muchas cosas más que decir. Y sé después que el doctor Acá Sartrón tiene otra parte que seguir analizando acá. Y de verdad que en conclusión es decirles, sigamos trabajando, pero trabajemos con dignidad. Trabajemos por los derechos humanos de esas víctimas que están esperando respuesta de todos nosotros, los que decimos que promovemos la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, para concluir, vuelvo a señalarles. Cuando aquí se violaran los derechos humanos masivamente, cuando aquí no había derechos políticos ni económicos ni sociales, muy pocas ONG efectuaron su trabajo. Ahora, cuando en verdad se está trabajando por los derechos humanos y están dando resultados porque tenemos reconocimiento de los objetivos del milenio. Venezuela cumplió de los ocho objetivos del milenio, cinco objetivos reconocidos por Naciones Unidas y por el PNUD. Ahora se quiere señalar a Venezuela como violadora de derechos humanos y es el objetivo. En cambio tenemos, por ejemplo, el caso de la hermana República de Colombia. La República de Colombia tiene asesinados a más de 69 activistas, asesinados de activistas de derechos humanos. Y Colombia estaba en el artículo 4, en el capítulo 4 de la CIDH y fue sacado. En cambio ahora, además tiene más de 63 mil desaparecidos. Toda Colombia es una fosa común. Y ustedes, y ustedes, por haberlo visitado, ustedes lo sacan del capítulo 4. Y quieren mantener a Venezuela como violadora de derechos humanos en el capítulo 4. Eso me parece una aberración. Muchas gracias. Gracias. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega, comisionado Felipe González. Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar haciéndome cargo de lo que se señalaba al final por el doctor Saltrón, porque ya se mencionó en la audiencia anterior. El reglamento de la Comisión Interamericana establece como una de las vías para fortificar, fortalecer el monitoreo de países, la posibilidad de que si el país invita a una visita del pleno de la Comisión, no quede en el capítulo 4 como un informe especial, sino que se haga un informe por separado sobre ese país. Y eso es lo que se ha hecho respecto de Colombia y que se le ha planteado también esa posibilidad a Venezuela que no ha estado de acuerdo. También se nos ha dicho anteriormente que la Comisión no puede visitar Venezuela debido a lo que ocurrió para el golpe de Estado, lo cual es incorrecto, ya que como hemos conversado en muchas ocasiones en estas audiencias, en realidad la Comisión fue sin problemas a Venezuela y fue recibida muy calurosamente por el presidente Chávez un mes después del golpe de Estado y fue luego del informe de la Comisión de fin del año 2003, en que junto con condenar nuevamente el golpe de Estado, evaluaba críticamente la situación de derechos humanos bajo el gobierno del presidente Chávez, que se le cerraron las puertas. Esa es la verdad histórica. Ahora, yo creo que aquí, en relación con la cuestión de defensoras y defensores, hay un malentendido fundamental, me parece. Si uno ve todo el trabajo de Naciones Unidas durante décadas en la materia, no solo lo que hace el sistema interamericano, sino que todo lo que ha hecho Naciones Unidas, tiene que ver precisamente con el reconocer el rol que tienen los defensores y defensores de derechos humanos. Entonces, desde luego que en términos filosóficos, jurídicos, si se quiere, todos los seres humanos tienen los mismos derechos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los defensores y defensores de derechos humanos, por el papel que desempeñan, juegan un papel crucial para la protección de los derechos de los demás. Por eso es que el sistema internacional les presta especial atención. Y ustedes van a encontrar unanimidad al respecto en todos los organismos internacionales de derechos humanos. En Naciones Unidas, en el sistema europeo, en el sistema interamericano. Entonces, eso es un punto que es central. Ahora, no es cuestión de si se trata o no de una ONG. Si ustedes revisan la jurisprudencia del sistema interamericano, por ejemplo, en materia de medidas cautelares o los comunicados que emite la Comisión, no es una cuestión formal. Puede ser un líder vecinal que no tenga ningún cargo, pero que en la práctica sea un líder vecinal. Puede ser un líder estudiantil que puede que no tenga ningún cargo y que, sin embargo, es el que lidera ciertas manifestaciones. O puede ser un líder indígena, aunque no tenga ningún cargo oficial, aunque no haya ninguna ONG. O sea, una persona que en la práctica esté defendiendo los derechos no solo propios, sino ajenos. Ese es el punto clave. Y eso es lo que es relevante para la Comisión Interamericana, para tener especial preocupación respecto a la situación de los derechos humanos de defensor y defensoras. Especial preocupación. Y ustedes van a encontrar permanentemente que la Comisión, cuando se trate de este punto, va a poner un énfasis especial. Yo creo que es ilusorio de parte del Gobierno de la Comisión, no pensar que ocurrió algo distinto. Va a seguir ocurriendo eso de parte de la Comisión y de parte de Naciones Unidas, que también tiene raratoría sobre la materia, como la tiene la Comisión. No es casualidad, es un enfoque sobre el derecho internacional. Ahora, otra cosa es que los gobiernos, y ya quiero hablar más genéricamente, no solo del Gobierno de Venezuela, otra cosa es que los gobiernos estén de acuerdo o no con lo que en la práctica dicen las ONG o dicen los defensores de derechos humanos. Por supuesto que las autoridades políticas están en su legítimo derecho a considerar que carecen de fundamento las afirmaciones que sostiene la sociedad civil. Desde luego. La cuestión es cuando hay hostigamiento, cuando hay acoso, cuando hay seguimiento, cuando hay vigilancia, cuando hay amenaza. Y aquí lo que se ha presentado por parte del señor Marino Alvarado no es una cuestión baladí, porque sin perjuicio de que no esté claro, como el mismo ha reconocido, acaso el ataque que fue objeto fue de carácter común o político, el hecho es que declaraciones estigmatizantes pueden abrir paso, como ha ocurrido en muchos otros países de la OEA, pueden abrir paso para que se produzcan ataques. O sea, si una persona, por ejemplo, un particular ve que se está acosando permanentemente a un defensor de derechos humanos por parte de las autoridades políticas, bueno, parece que aquí el terreno está servido para atacar a esta persona. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, por eso es muy importante que el Estado no hostigue a los defensores de derechos humanos y que asuma una labor preventiva al respecto y no simplemente ex post diga, mira, en realidad esto parece que es solamente común. Porque quizás efectivamente es común, pero si se está abriendo la puerta sobre la base de esa actitud previa, está el problema más serio. Bueno, y por último quisiera mencionar la cuestión de las personas LGTBI, que me parece que son una situación paradigmática, un colectivo en situación de especial vulnerabilidad. Porque aquí agregamos a todos los contextos de problemas de derechos humanos la situación de invisibilidad y de acoso histórico a los que han estado sometidos los integrantes de ese grupo. De manera que también pediría en ese sentido al Estado que adoptara una actitud de especial prevención para la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI y de los líderes de esa comunidad que, como digo, no tienen por qué ser una ONG. Puede ser una persona que asume derecho a ese rol. Gracias. Muchas gracias. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega y relator para las personas LGTBI, Tracy Robinson, que creo que va a hacer uso de la palabra en inglés. Así que... My greetings to the petitioners and also to the representatives of the State of Venezuela. I wanted to endorse all of Commissioner González' comments about human rights defenders, the risks they face and the need for special protection. And I did want to follow up also on some of the concerns in relation to LGBT human rights defenders. The Commission recently held a hearing which provided us with more information on the situation of LGBT persons in Venezuela. But I am particularly interested in hearing from the Fiscalía if there is or have been in your office reports which you have received of risks to defend us, if you are able to tell us more about the responsiveness of the State and whether you have been able to investigate with success those claims and also whether you have any initiatives which are directly aimed at ensuring that those kinds of complaints can be made to you in relation to all LGBT persons, but particularly those who undertake what is an extraordinary task of defending the human rights of other LGBT persons. Thank you, Madam Commissioner. And... Le ofrezco la palabra al secretario ejecutivo Emilio Avercicasa. Muchas gracias. Muy buenas tardes al Estado, a los peticionarios. Gracias por su presencia. No hay discusión que el principio que sustenta nuestra intervención es que hay estados libres y soberanos que así lo han decidido. Hay estados libres y soberanos que están acá presentes rindiendo su testimonio y que incluso en los órganos políticos los llevan a presidir el Consejo Permanente. Entonces justamente esa soberanía es la que sustenta una invitación a la comisión para que podamos asistir. El principio y fundamento del derecho internacional de los derechos humanos es justamente la soberanía de los estados. Y por eso no se entiende más que otra cosa que la comisión intervenga como un principio para fortalecer la soberanía de cualquier estado miembro de esta entidad o de alguna otra. En ese entender, tampoco creo que puede haber diferencias del diagnóstico lo que pasa en Venezuela en cualquier otro país. donde no puede haber diferencias es en el ubicar claramente la responsabilidad del estado en defender a los defensores de derechos humanos. Ahí no puede haber diferencias. El estado tiene la obligación estricta de responder y garantizar la defensa de los derechos humanos. Vamos, es ya la construcción del derecho a defender los derechos humanos con un principio básico. En ese sentido, dos preguntas. La primera, si nos pudiera platicar el estado, ¿qué mecanismos tiene institucionales para la defensa de los defensores? Hay en algunos otros países mecanismos de distintas naturalezas. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales que tiene Venezuela para defender a los defensores y las defensoras de derechos humanos? La segunda, yo celebro muchísimo la disposición manifestada por la fiscal en la mesa. Celebro ese principio de trabajo y cooperación. Y en ese mismo ánimo nos encantaría recibir la información de qué ha pasado con las medidas cautelares que ha dictado la comisión. En los últimos meses no hemos recibido información del estado de Venezuela del cumplimiento de las medidas cautelares que ha dictado. En particular, algunas de aquellas personas que regresando de audiencias desde aquí han sido sometidas a procesos de ataque, escarnio y estigmatización. O sea, la comisión ya claramente mandó un mensaje de preocupación de que haya gente que acude a instancias internacionales, lo mismo pasó en Naciones Unidas, que por venir a estar estas instancias son o tienen, viven represalias. Entonces, ¿qué acciones en concreto se están tomando para evitar eso? Y sí es muy delicado que una altísima autoridad como es el presidente de un poder del estado estigmatice a través de programas a los defensores. O sea, la comisión ya manifestó a través de comunicados esa preocupación. ¿Qué acciones se está tomando el estado para evitar que esas cosas sucedan? Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Quisiera ofrecer la palabra a cada parte por cinco minutos. Los peticionarios para comenzar. Muchas gracias. Precisamente sobre este punto de la obligación de todo funcionario o funcionaria de proteger y de garantizar la posibilidad de trabajar defensores y defensoras, pues aquí mismo se ha hablado de que estamos involucrados en negocio, que hay un golpe continuado, amenazas contra el proceso, cuando justamente la representante de la fiscalía leía el artículo 132 de la Constitución Nacional, estamos efectivamente cumpliendo con nuestro deber de trabajar en materia de derechos humanos. Y es muy grave precisamente porque esta, y por eso lo llamamos política de estado. Cuando se hizo el examen frente al Comité contra la Tortura, en aquel momento el viceministro de Interior y Justicia había garantizado que no habría represalias y las hubo. Cuando hubo el examen frente al Comité de Derechos Civiles y Políticos, la Fiscal General de la República se comprometió también a garantizar que no habría represalias y las hubo. Incluso además dijo, no ha habido denuncias. La hicimos, diez personas que fuimos hostigadas y esa denuncia después de solamente interrogar a tres de las personas que participaron en la denuncia fue desestimada. De manera que sí lo consideramos por eso una política de estado, porque también el defensor del pueblo, a quien se le solicitó en el Comité de Acreditaciones, en el subcomité, que hablara alto y fuerte cuando hubiera situaciones de represalia, no lo ha hecho hasta el momento. Yo lamento que la propia audiencia se haya convertido en un acto de criminalización de los derechos humanos y la defensoras de derechos humanos por las palabras expresadas por el representante del Estado. Aquí mismo nos ha acusado de que lo que tenemos de interés económico, que estamos actuando en contra del interés de la patria, es el mismo discurso que se usa en los medios públicos. Realmente lamento que en la propia audiencia se nos criminaliza. En segundo lugar, yo hubiese deseado que los, porque son dos representantes del Ministerio Público, nos hubiesen traído respuestas concretas sobre el conjunto de denuncias, son varias, que hemos presentado activistas de derechos humanos sobre amenazas, hostigamiento, amenaza de muerte, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que esperamos. Y yo le quiero decir a los dos representantes del Ministerio Público y a toda la representación del Estado, cuando se nos ha dado oportunidad de actuar junto al Estado para promover y defender los derechos humanos, lo hemos trabajado. ¿Qué les habla? Trabajó con la Comisión Nacional de Reforma Policial en la formación de funcionarios policiales en las dos primeras promociones. Los compañeros que han trabajado con VIH trabajaron en lo que tiene que ver con la ley para la protección de las personas con VIH. Cuando se nos abre las puertas para poder trabajar y para poder dialogar, siempre hemos estado presentes. El problema es cuando, en vez de abrir las puertas para trabajar conjuntamente con el Estado, se nos hostiga, se nos criminaliza y con un permanente discurso de odio que se ha convertido en política de Estado. Yo quiero resaltar esto. Es un discurso de odio que pretende convertir, pretende que un sector de la población venezolana esté en contra de los y la defensora de derechos humanos. Y, finalmente, digo lo siguiente. Para nosotros es muy importante las víctimas, como dice la fiscal. Y eso es lo que hacemos, atender a las víctimas de distintos. Las víctimas que trabajan, que son víctimas porque son LGBT, las víctimas porque no tienen una buena atención en materia de salud con VIH, quienes trabajan también en el área de salud, quienes defendemos derechos económicos, sociales y culturales. Ese es nuestro trabajo. Ojalá, de verdad, ojalá Defensoría del Pueblo y Fiscalía unieran esfuerzos con nosotros y tendríamos mejor situación de derechos humanos en el país. Si esa es la voluntad, y así lo hemos conversado también con la Fiscal General, y se lo dijimos al Defensor del Pueblo, otra sería la situación. Pero, lamentablemente, lo que hay es un proceso de criminalización permanente a quienes hacemos trabajo de derechos humanos en el país. Gracias. Muchas gracias con el Estado por cinco minutos. Bueno, bienvenida a esta invitación. Lo cierto es que hay un Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene, se ha convocado a la sociedad civil toda a que participe, porque los defensores de derechos humanos no son solamente la ONG, son los colectivos, son los centros educativos, son toda aquella persona que trabaja en pro de la sociedad. Eso lo estamos haciendo. Primera vez que un país llama y a toda la la colectividad a participar en un Plan Nacional de Derechos Humanos. Por internet, han habido más de doscientas mil consultas, se han llevado a los liceos, a las universidades, a los colegios, a toda la comunidad se ha llamado a que participen. Porque vuelvo y repito, como señala la Constitución, todos en Venezuela somos derechos humanos. Si nosotros dejamos nada más que a los gobiernos que son responsables y que tienen la obligación de hacer cumplir los derechos humanos, pasa lo que está pasando. Que la primera violación de derechos humanos es la pobreza. La Constitución es participativa y protagónica. Todos los venezolanos tienen que ayudar a que se cumplan los derechos humanos. Eso no es exclusivo solamente de las ONG. Ahí tienen participación todas las personas de buena voluntad, eso sí, de buena voluntad, que en verdad quieran trabajar por la patria, por mejorar un mejor país, ser más eficientes en eso. Están convocados ustedes. Yo no sé si han ido a las reuniones. Bueno, entonces están contribuyendo a eso. Pero no crean que ustedes es un solo sector muy exclusivo. No, 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 no. Los derechos humanos es una obligación de todos los seres humanos. Y solamente así podemos solucionar los problemas del mundo. Solamente así, donde participen todos los pobladores del planeta en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en Venezuela. Y lo vamos a conseguir. Porque ese es el fin, en verdad, de los verdaderos derechos humanos. De los derechos humanos que pide el Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco es ya un subversivo. Porque denuncia, en verdad, de los verdaderos responsables de las violaciones de los derechos humanos. Y no solamente de las personas, sino del medio ambiente. Que es otra situación más grave todavía, que a veces no está en nuestras manos resolverlos. Entonces, vamos a encideriarnos. Vamos a dejar los discursos para tratar de confundir a la gente que no maneja el verdadero sentido de los derechos humanos. Y vamos todos a trabajar en función de eso. Todo el tiempo, desde que estamos 17 años, ese ha sido el objetivo. Y hemos llamado a la oposición y a todas las personas a participar. Pero la oposición no obedece tampoco, porque la oposición y los partidos políticos de la oposición están financiados también por los Estados Unidos. Y tenemos comprobaciones de eso. Entonces, vamos a ser sinceros. Vamos a jugar honestamente, decentemente. Y eso es lo que nosotros queremos. Incorpórense con nosotros a, de verdad, de verdad, hacer cumplir en Venezuela. Y que lo hemos logrado. Lo hemos logrado y por eso tenemos éxitos reconocidos por Naciones Unidas. Eso también es inocuble. Es una realidad que ustedes desconocen. Y desconociendo la realidad, no van a beneficiar ni a nuestro país, ni al planeta, ni a la humanidad. En eso es nuestro llamado para poner fin a eso. Los derechos humanos no es un fin político. No es un fin económico. Es una obligación de todos los seres humanos si queremos cambiar el mundo. Si queremos hacer justicia para todos los planetas. Más de 7 mil millones de personas pueblan la tierra. De las cuales la mitad de las personas tan pobres sobreviven con dos dólares diarios. No tienen agua potable. No tienen electricidad permanente. Eso es el reto que tenemos los seres humanos. Y si en verdad queremos ayudar a que el planeta no se extingue. O no caigamos en una guerra nuclear, que es el desastre de todos. Debemos incorporarnos a este plan de derechos humanos, pero verídico, cierto. Con la idea real de buscar soluciones a los problemas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que se pueda avanzar con este espíritu de colaboración. Antes de terminar, quisiera recordarle al Estado de su obligación de evitar todo y cualquier acto de represalia o estigmatización contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Y concretamente por haber venido acá, por haber comparecido y por haber hecho denuncias ante la Comisión Interamericana. Esta obligación fundamental que tiene el Estado venezolano como todos los estados de la OEA. Muchas gracias por concluir la sesión.